El Teniente General José Rodríguez García, jefe de la Fuerza Terrestre, ha manifestado este lunes en Sevilla que el reto fundamental de las Fuerzas Armadas sigue siendo mantener y mejorar los niveles de adiestramiento de las unidades, buscar la excelencia y que centrarán sus esfuerzos en la mejora de las condiciones de vida y trabajo en las bases y acuartelamientos. Lo ha hecho durante la celebración de la Pascua Militar en el Cuartel General de la Fuerza Terrestre, ubicado en la Plaza de España, donde ha destacado en su discurso ante periodistas, autoridades civiles y militares dos efemérides importantes para Sevilla y Andalucía, los centenarios de la Fundación de la Legión Española y de la Base Aérea de Tablada, punto de partida de algunas de las gestas aéreas más importantes de la historia. Tras hablar de hacer mejoras en el adiestramiento, ha afirmado que también forma parte de ese reto fundamental, la generación y preparación de los contingentes que desplegarán en los escenarios que España tiene bajo su responsabilidad, manteniendo capacidad de respuesta para abrir nuevos y así se ordenase, en virtud de misiones de la OTAN y otras coaliciones, tengo plena confianza en alcanzar los retos planteados. El factor humano seguirá siendo el centro de gravedad de nuestra eficacia, ha subrayado, antes de asegurar que el Ejército tiene el mejor capital posible, hombres y mujeres con vocación de servicio, formados en valores, capacitados, disponibles, implicados, motivados y conscientes de su misión, quienes además están guiados por extraordinarios líderes, el jefe de la Fuerza Terrestre ha considerado que 2019 hectare ha sido un año, complejo y exigente, en múltiples aspectos, lo que no ha evitado que se haya logrado, alcanzar con creces los objetivos marcados, gracias al, ejemplo de aquellos compañeros, que entregaron sus vidas, y lo hicieron a los mandos de su avión, en la lucha contra el narcotráfico, adiestrándose o en misión internacional, ha añadido, ha realzado a los cerca de 2.500 miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil desplegados en 15 misiones internacionales, pues, son los artífices de que tengamos garantizados, allí y aquí, los espacios necesarios de seguridad para progresar en libertad. Tampoco ellos podrán disfrutar el día que están cumpliendo su misión donde los intereses de nuestra patria lo precisan, ha agregado. Por último, ha resaltado que en 2019 hectare ha sido el 120 aniversario de la gesta de Valer, en Filipinas, el 175 aniversario de la creación de la Guardia Civil, el V centenario de la salida de expedición que dio la primera vuelta al mundo, de Magallanes y el Cano, que la Benemérita ha esclarecido cerca del 50% de los hechos penales acaecidos. Y que la Autoridad de Coordinación de las Actuaciones para Hacer Frente a la Inmigración Irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Aguas Adyacentes, recientemente creada, ha permitido reducirla en un 63%. Además, ha realzado a la Unidad Militar de Emergencias, UME, por haber llevado a cabo 64 operaciones en apoyo a la lucha contra incendios forestales en todo el país y por las graves inundaciones sufridas en septiembre en Muria y Alicante, y ha resaltado que en 2019 se ha terminado el plan de transición, lo que va a permitir disponer del modelo de ejército equilibrado, sostenible y eficiente. Pascua Militar La Pascua Militar fue instituida por el Rey Carlos III en recuerdo de la recuperación de la Plaza de Mahón el 6 de enero de 1782, con lo que quedaba consumada la Conquista de Menorca, en poder de los ingleses desde 1713 en virtud del Tratado de Utrecht. Para conmemorar su reconquista, el monarca ofreció una recepción con todos los honores en Aranjuez, Madrid, pero extendió su felicitación al ejército como expresión de júbilo y ordenó a los virreyes, capitanes, generales, gobernadores y comandantes militares que en la fiesta de la Epifanía, el día 6, reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación. Es por ello que el acto en Sevilla ha sido presidido por el Teniente General José Rodríguez García, jefe de la Fuerza Terrestre, en nombre de Su Majestad el Rey Felipe VI. Entre otras autoridades han estado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Lucrecio Fernández, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, y el presidente del Grupo Parlamentario Autonómico de Vox, Francisco Serrano. Desfile en la Plaza de España El acto ha consistido en una parada militar en la Plaza de España con unas 100 personas de público entre turistas y ciudadanos locales y una posterior recepción oficial en el Salón del Trono del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. La parada ha comenzado con la disposición de las autoridades civiles y militares a los pies de las escaleras ubicadas en el eje central de la Plaza de España, detrás de la fuente, y la llegada de la banda de música y tropas que han participado en el desfile. Concretamente, secciones del Regimiento de Artillería Antiaérea Número 74, de la Cuartelamiento del Ejército del Aire de Tablada, de la IUV Zona de la Guardia Civil, de la Unidad Militar de Emergencias UME, y la banda de música de la Unidad del Cuartel General de la Fuerza Terrestre. Todas las tropas han entrado al parque desde donde está la estatua de Aníbal González y, rodeando la fuente, se han colocado frente de las autoridades, dejando un pasillo en medio por donde después ha pasado revista a las tropas el jefe de la Fuerza Terrestre. Antes de eso, los soldados y autoridades se han cuadrado ante la llegada del estandarte del Regimiento de Artillería Antiaérea 64, que se ha incorporado al acto a los zones del himno de España. Una vez en su sitio, el Teniente General José Rodríguez García ha entrado en la plaza y ha pasado revista a las tropas mientras la banda interpretaba dos marchas militares. Concluido esto, las tropas se han ido a la posición de partida y han desfilado de nuevo al son de la música y llevándose los aplausos del público asistente. Con la parada militar concluida, las autoridades han entrado en el edificio y se han dirigido al Salón del Trono, donde el jefe de la Fuerza Terrestre ha condecorado con la cruz al mérito militar con distintivo blanco a un guardia civil y cinco militares, entre ellos el abogado Joaquín Moekel, quien ha recibido esta distinción por su condición de alférez como reservista. Después ha pronunciado su discurso, con el que ha concluido la celebración de la Pascua Militar en Sevilla.